Con la finalidad de conmemorar su día, desde muy temprano, más de mil taxistas oaxaqueños integrados a los sitios Antequera, Reforma y Alameda, se reunieron a la altura de la Basílica de la Soledad. Fue en punto de las 9 de la mañana cuando comenzó la tradicional calenda en torno al festejo, el cual fue amenizado por las notas musicales de la banda, monos de calenda y las madrinas, quienes aventaban dulces a los transeúntes. Para no pasar por desapercibidos, los conductores se dieron a la tarea de decorar las unidades, las cuales resaltaban por llevar consigo llamativos arreglos florales, papel picado e imágenes religiosas. Durante un lapso de tres horas, el desfile recorrió las principales calles de la capital y pese al caos vial que se generó, la gente mostraba interés y beneplácito por el festejo. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.